6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también Lo único que sé, que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar Ahora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Papi, yo soy tu princesa Papi, me haces Eso Papi, me haces